El amor que lleva a practicar la corrección, que hace que lanza una ofensa contra el prójimo. Cantemos. Amén. 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 el día, la noche y el infarto da gracias a Dios por sus 50 años de vida Alejandro Aranza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que la paz del Señor esté con ustedes reconozcamos que somos pecadores, con humildad y damos el perdón a Dios yo confieso ante Dios todo poderoso que ante ustedes hermanos que he dejado mucho de pensamiento, palabra obra y misión con mi culpa, con mi culpa con mi gran culpa y por eso a Santa María siempre vive a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Dios todo poderoso rico en misericordia perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna Amén Señor, que piedad de nosotros Señor, que piedad de nosotros Amén. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Pablo nos recuerda que no es en los hombres donde tenemos que poner nuestra confianza, sino en Cristo que es Dios. Pensamos que los méritos son nuestros, que somos sabios y podemos resolver las cosas a nuestro modo. Señor, y es solo Dios, el sabio y el único que puede resolver nuestra vida. Escúchemos. Lectura del libro de Levítico. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni te guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Amén. Amén. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. 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 Lento para enojarte y generoso para perdonarte. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dice al oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice que el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Palabra de Dios. Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia a lo que malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar un juicio para quitarte la túnica, cédale también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelva la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Este pasaje que hemos escuchado termina con una frase que puede ser la clave del mensaje de este día, donde dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y pues de entrada, creo que, pues sí nos preocupa esto, ¿no? ¿Quién es perfecto y quién va a llegar a ser perfecto en esta vida? Cada día que pasa, luchamos por ir superando las limitaciones y muchas cosas las vamos consiguiendo, pero nos damos cuenta que estamos fallando en otros. Y es el pan, el pan nuestro de todos los días. Cuando Jesús pide que seamos perfectos, hay que entender lo que significa esta palabra. Ser perfecto es estar completo, estar pleno. Y como personas, como hijos de Dios, lo más grande que tenemos, pues es desde la inteligencia, que nos lleva a tener sentimientos y los sentimientos nos llevan a amar, más allá de buscar una relación buena, sana, de protección, que en un momento dado, pues nos asemejaría a lo que es el animal irracional, nos lleva a algo más, a estar dando pasos concretos en esa plena realización como seres humanos. Digamos que esto es lo que nos diferencia, pues, de los irracionales. Y si hablamos del amor, podemos decir muchísimas cosas, y si hablamos de una gradualidad, de a quién amamos más, pues obviamente el que es casado no pensar en su esposo, en su esposo, espero, no, 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 no. El sentience en el amor de los padres a los hijos, los hijos hacia sus padres, entre los hermanos, obviamente el amor que le tenemos a Dios. Y lo demás, lo llevamos a un plano muchas veces distinto, como es la amistad, que es amor también, es otra expresión de la mano. Y como que dice, si en el círculo, Jesús abre ese círculo, o sea, va más allá de, digamos, de los estándares humanos, o meramente humanos. Él nos habla de amar a los enemigos, y ahí ya como que nos quedamos en duda, quiere decir que si no hago esto, no estoy siguiendo plenamente a Cristo, diríamos exactamente. Pero hay muchas formas de amar. Obviamente si alguien entra a tu casa, daña a un ser querido, o te daña en tu patrimonio, pues no nos hace felicidades, y si tienes dos hijos, y te golpea un y le dice, entra el otro, sigue, no, no. O sea, hay que entender bien esto, hay que verlo en su justa dimensión. El mismo Jesús, cuando lo estaban golpeando, Él le dice, bueno, si te ofendí en algo, y le dice, ¿a qué dije? ¿A qué te ofendieron? En boca su palabra. Y si no, ¿por qué me golpeé? O sea, tenemos también, pues, la dignidad. Cuando escucho el cántico de San Francisco de Asís, en donde dice que dando es como se recibe, en donde, pues, todo lo resume en buscar, dar, y más que recibir, creo que empiezo a aterrizar un poquito el significado de este pasaje del Evangelio. Jesús quiere que vayamos más allá. Y lo dice claramente, dice, si tú amas al que te ama, si das al que te da, ¿dónde está el beneficio? O sea, ¿dónde están, digamos, dónde están los puntos buenos por hacer eso? Claro que cuenta. Pero, amar al enemigo no es fácil. Y vamos poniendo un poquito nosotros en el papel de enemigos. ¿Qué es lo que esperamos? Concretamente nuestra relación con Dios. Cuando fallamos, cuando pecamos, nos convertimos en enemigos de Dios. Dios, aunque pensemos lo contrario, estamos actuando como tales. Y sabemos que alcanzamos su perdón. Y cuando rezamos al Padre nuestro, decimos siempre en esta oración, perdóname nuestras ofensas de la misma manera que yo perdono a los que yo perdoné. ¿Ahora? ¿A cuál es el perdón que yo estoy pidiendo a Dios? Si es exactamente el mismo que yo ofrezco a los demás, pues me estoy echando la zona al cuello. Hace miles de años, y concretamente si vemos toda esa época del Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel y en esas culturas, pues se trabajaba mucho en esa línea, del ojo por ojo, diente por diente. Lo que se conocía como la ley del talión. Y esa ley, digamos, no era exclusiva de ese pueblo, se vivía en otras culturas. Vivíamos en el tiempo como el Islam, incluso en algunos casos lo sigue practicando. Pero tampoco es exclusivo de esa época. Hoy de alguna manera también así se vive. y está escrito en el plano de la ley existe el castigo proporcional. Eso es el ojo por ojo, es el ojo por diente. Si tú robas, obviamente en nuestra cultura y en nuestra legislación no está el que te corten la mano con la que robaste, pero se te ofrece a cambio un castigo proporcional a lo que robaste. Cuando vemos todo eso nos damos cuenta de que Jesús pues ha superado diríamos el ser buenos entre comillas. No basta con que no hagamos el daño. Requiere que demos el extra. Y para eso quiere que nos liberamos completamente de lo que llevamos dentro. Pues alguien me ofendió o le dejo de hablar. Lo amo a un lado. No nos voy haciendo daño. Cuando me ofrezco todo bien entonces soy bueno. Pero vas cargando muchas veces con ese daño que te hicieron. Y me dice claramente hay un libro de Levítico. O sea, ¿por qué tenemos que cargar nosotros con el pecado o con el delito del otro? ¿Cuántas veces nos han hecho un daño terrible? Y vamos toda una vida cargando con lo que el otro hizo. ¿A través de qué? De los resentimientos, de los odios. A mí me da miedo cuando llego de repente a ver a una persona que ya está en las últimas está despidiendo de este mundo y muchas veces con un resentimiento terrible sin querer ver a un hijo o a un hermano a su padre o a su madre incluso hay familiares que ya se han salido y hay quienes no pueden perdonarlos aún cuando ya no están. Hemos recibido daños, hemos causado daños en el viejo, pero hay que verlo de esa manera. Lo que esperamos para nosotros es lo mismo que debemos brindar al otro. ¿Y qué es lo mínimo que podemos brindar? Pues el perdón. Hagamos en el salvo de un Dios compasivo y misericordioso. Somos hechos en imágenes y semejanza de Dios. Entonces, que brote esa compasión, que brote esa misericordia. No vamos, repito, a ir a abrazar, a felicitar al que hace el daño, pero tampoco vamos a cargar con el delito que han hecho. Entonces, hay que liberarnos de eso. Dios que lo perdone, Dios que lo ayude. Si está en una necesidad y en esa necesidad yo puedo brindar algo, pues pensar en que de alguna manera el dinero me ayuda pues me va a liberar a mí también de algo que yo no he cometido. Tratemos pues de vivir el Evangelio, la ley, el amor, todo lo que Cristo nos ha traído como una novedad, como algo distinto y es algo pues siempre actual. Las leyes, la justicia deben existir. Es una manera de poner orden. Pero no pongamos leyes desde nuestra mente, desde nuestro corazón que se vuelven injustas y que al final al único que perjudican es a uno de ellos. Sigamos, Sánchez, por lo que pierdo. Creo en un solo Dios Señor Jesucristo y como un Hijo de Dios nacido en el Padre antes de todos los siglos. Dios es Dios, cruz de luz, y con el verdadero de Dios que la ley en el que maravos con el regalo de la misma naturaleza de la Padre porque el Señor fue hecho que por nosotros los hombres nos salva a la salvación y por obra del Espíritu Santo que se enamoró de la iglesia y se desee con el hombre y por nuestra causa de nuestro sentado en el tiempo de nuestra realidad. La valerción y los escultados y las escultadas servidas según las escrituras y se llevó al Espíritu y es aceptado a la derecha del Padre y de nuevo de la gloria para tu hermano y sus moradores y tu suegro en el nombre de la iglesia que creerá del Espíritu Santo y el Señor y la adoptación de Dios que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y del Hijo recibe el camino de la gloria y la gloria de la iglesia que creerá en la iglesia que es una alta católica y apostólica como que es que en el suelo con el mismo para que no desnudezcava, que espera la sucesión de los muertos, en la vida de nuestro futuro. Amén. Cuídos la plegaria, con unidad nos le hicimos a Dios después de ir, diciendo, ayúdanos Padre a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos Padre a amar a nuestros enemigos. Padre, que no parezcamos cada vez más, que nos parezcamos cada vez más a ti. Por el amor que tengo con mis hermanos, oremos. Ayúdanos Padre a amar a nuestros enemigos. Para que superemos siempre nuestro resentimiento o odios, oremos. Ayúdanos Padre a amar a nuestros enemigos. Para que seamos generosos en el perdón y la ayuda al necesitado, daré gracias al Padre y a Jesús por su generosidad conmigo, oremos. Ayúdanos Padre a amar a nuestros enemigos. Porque el amor hace hermanos a todos y el perdón rompa toda violencia posible, oremos. Ayúdanos Padre a amar a nuestros enemigos. Padre, Padre bueno, a todos los enemigos, por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Presentemos al Padre nuestras ofrendas y cantemos. Amén. 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 Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy no debemos ante ti, gran Dios. Toma nuestros corazones, que ofrecemos a ti, transforma nuestra ofrenda en el fuego, y la sangre de Jesús. Toma alegría, oh Señor, las ofrendas que hoy no debemos ante ti, gran Dios. Toma nuestros corazones, que ofrecemos a ti, transforma nuestra ofrenda en el fuego, y la sangre de Jesús. Hagamos oración para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos Señor que los dones ofrecidos en honor de tu gloria, nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, darte gracias y alabarte, Dios Padre todopoderoso. Por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro Señor, en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueve los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz, consigue el Señor que el amor venza al odio, la venganza deje paso de indulgencia, y la discordia se convierte en amor mutuo. Por eso con los ángeles y los santos, te damos gracias continuamente, y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad. Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos espantado de ti, por tus pecadores, el Señor, no reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregase la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la emoción de tu Espíritu, santifique estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por su liberación, centrado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias de mi Hijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando su misericordia, se lo dio a su discípulo y decía, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración de Dios. Este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resolución de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos únicamente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda una amistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu iglesia, signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro bispo Miguel Ángel, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con sus apóstoles y con todos los santos, con sus hermanos y con los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde vía la virtud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios, Padre, único gente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda novia, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a unirnos con oración, con los sentimientos que nos inspira hoy, y la palabra, que se suma en la nueva familia, para el abuelo de nuestro Padre. Amén. 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 Venga tu reino, hágase siempre tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, ya no soy nuestro mal de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Algo que nos ofrece y no nos dejes caer en la tentación. Algo que nos ofrece y no nos dejes caer en la tentación. Algo que nos ofrece y no nos dejes caer en la tentación. Y desesperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu reino, 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 tu reino. Señor Jesús, que nos dice a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concéndeme la paz y la humildad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con los siglos. Nos damos un saludo de paz. Gracias. 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 Oremos. Concedo a Dios Todopoderoso que alcancemos aquel fruto celestial, cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos. Por Jesucristo nos ha enseñado. Amén. Amén. El Señor este con ustedes. Amén. Aplausos a la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. le invitamos para que si usted tiene bien pasionitos en sus casas enfermos o personas que lo puedan asistir a bien por el propósito de trabajo para que nos inviten también a su vez a el menos comunidad espiritual y la televisión en la televisión vía internet la misa en el nombre del Señor vayamos en paz Señor Jesucristo hoy te pido la gracia de poder perdonar a todos los que me han ofendido en mi vida tiene tu verdad y la fuerza para perdonar te doy gracias porque tu me amas y deseas mi felicidad más que yo Señor Jesucristo perdóname por todos mis pecados faltas y todo lo que es malo bendito me perdono de verdad Señor quiero que me sane de cualquier ira amargura y resentimiento perdóname Señor Jesús y saname amén 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 cuando te sientas solo y sin amor cuando te sea difícil ser mejor cuando te sientas cuando te sientas ser mejor y necesites cualquier corazón no te preocupes que solo no te preocupes 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 no te preocupes